Dos presuntos integrantes del grupo delictivo Los Chapos, que tapara el cártel de Sinaloa, fueron detenidos en la ciudad de Chihuahua por elementos de la Policía Estatal. Agentes de la Comisión Estatal de Seguridad les aseguraron, 71 envoltorios de plástico con un polvo blanco similar a la cocaína. Un arma de fuego calibre. 25 milímetros 5 cartuchos útiles La detención ocurrió en la intersección de la avenida Teófilo-Borunda e Industrias. Los presuntos delincuentes, identificados como Fernando P. M. y Edwin Andrés P. C., quedaron a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía de Distrito Zona Centro.